Hola, ¿te puedes presentar, por favor? Hola, soy Uriol del Barrio, soy Product Owner en MediaPro, en un departamento que se llama Sports Intelligence, donde hacemos un producto que es Automatic TV. Muy bien. ¿Cuál ha sido la motivación que te ha llevado a hacer esta formación y si ha cubierto tus expectativas? Bueno, a principios de año hemos empezado a abrir una nueva área de producto, un producto un poco diferente de lo que hacíamos, y no tenemos como mucha, he establecido mucho el trabajo de producto y he cogido un poco este papel este año, entonces un poco la idea era trabajar en esto, he necesitado un poco de formación, un poco de líneas generales de cómo trabajarlo mejor, sobre todo internamente, y creo que ha cumplido las expectativas porque me ha ayudado mucho a ver todo el proceso de definición de producto. Vale, ¿y qué destacarías? ¿Qué es lo que te lleva, es lo que más te ha gustado de esta formación? ¿Qué crees que es lo que te será más útil? Para mí lo más útil es que hemos visto todo el proceso, desde fases iniciales hasta la priorización del backlog, métricas, y luego cómo trabajar esto y retroalimentarlo dentro del producto, una vez ya lo tienes construido y lo estás evolucionando. Yo creo que esta visión general es muy interesante. Muy bien. ¿Y cómo piensas poner en práctica lo aprendido en el taller? A ver, ¿qué es lo primero? ¿Qué se te ocurre? ¿Qué vas a hacer? Uf, mucho. Tengo mucho por hacer, ¿no? Pero creo que, por ejemplo, no hemos trabajado bien la parte del Business Model Canvas. Yo creo que es una parte de inicio. Creo que sí que tenemos una visión más o menos clara, un roadmap en líneas de temas bastante claros, pero creo que tenemos que trabajar un poco más la parte de negocio, ¿no? Darle un poco más de estructura. Yo empezaría por aquí. Seguro que esto hace que evolucionemos el resto que tenemos ahora. En cuanto a los ponentes y el delivery, ¿puedes darnos una valoración de cómo ha dado el taller Yarar y cómo lo ha dado Uriol? Bueno, yo creo que, en general, los dos se compaginan muy bien. Creo que tienen un estilo muy parecido. Yo creo que, al final, los dos hacen un buen mix, ¿no? En ese sentido. Muy bien. ¿Y cómo valoración general o experiencia general de la formación? ¿Qué nos puedes contar? Yo creo que la experiencia es muy buena. Es verdad que hay mucho contenido. Está muy condensado en dos días. Yo creo que no se hace pesado. Quizá te quedan muchas ideas que luego tienes que trabajar tú en casa o en el trabajo y aplicarlas. Yo creo que lo importante es quedarte con estas ideas, las ideas generales importantes, y luego trabajar tú en profundidad lo que has aprendido aquí. Muy bien. Pues muchas gracias por tu testimonio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!